A partir de este 2 de marzo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, autorizó la aplicación de la dosis de refuerzo al grupo etario adolescente, comprendido desde los 12 hasta los 17 años de edad. Esta planificación se desarrolla en las 21 unidades destinadas como puntos de vacunación. Nosotros lo que queremos es abarcarlo, como le decía, al 100% de la población, cubrir para que ya no se siga propagando lo que es este virus del COVID. En sí, nosotros tenemos una población de 15,770 adolescentes por vacunar, entonces queremos llegar a todas las comunidades, invitarle a toda la población en general a que nos puedan visitar en los centros de salud. Una parte muy importante también, que nosotros estamos ubicados en el punto de vacunación TIA, donde puede la población acercarse con normalidad, con mucha confianza, donde está nuestro personal de salud atendiéndoles con mucha amabilidad. Son más de 15.000 los adolescentes que deberán recibir la vacuna. El requisito para acceder a este servicio gratuito es el portar el carnet de vacunación, donde se refleje las dos dosis anteriores, que haya transcurrido seis meses desde la fecha de aplicación de la segunda dosis y no presentar síntomas de COVID. En este caso estamos autorizados a colocar la vacuna Pfizer. Esa vacunita va a ser administrada a todos los adolescentes. Muy importante también que dar a la población a conocer es que los adolescentes es a partir desde los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Nosotros no podemos exigir a lo mejor a un niño de 11 años colocar la vacuna. No vamos a colocarles. Ahorita está autorizado al 100% la vacunación para los adolescentes, en este caso la dosis de refuerzo. Los padres de familia deberán firmar el consentimiento para que sus hijos puedan ser inmunizados. Adicionalmente, el Ministerio de Salud realizará las coordinaciones necesarias para visitar los establecimientos educativos con el objetivo de lograr completar el esquema de vacunación con la población estudiantil, tomando en cuenta que a partir del 14 de marzo se iniciará con las actividades académicas en jornada normal en todas las unidades educativas. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.